Música ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con otro capítulo de Baden Kytos Justo, o sea, he terminado la grabación, he cansado un poquito, vamos a ver cuánto ha sido ese poquito He cansado un poquito y he vuelto a retomar otra grabación para, ya que en el, he descansado nueve minutillos, casi diez O sea, porque en el otro capítulo no hice prácticamente nada, me tiré en media hora para enterarme yo un poco de por dónde iba y demás Y ahora tenemos que, mierda, empezamos fuerte, empezamos con un combate ya Lo dicho, teníamos que seguir escalando el árbol celestial y lo primero era salvar a Mayfi que estaba siendo atacada por un monstruo Así que vamos a hacer fuego, fuego, oscuridad Lo voy a dejar así, un trío de 6, 6 y 6 Y estos bichos serán débiles a agua y a Kronos O sea que, 146, daño muy reducido Tenemos a Sabina aquí en el equipo, que la estábamos probando un poco porque es el personaje nuevo y demás Lo único que tengo es demasiados pocos magnus ofensivos con ella Así que creo que la voy a dejar un poco de support porque no puedo hacer otra cosa con los magnus que tengo Ah, pero en un, mierda, he usado el magnus de oscuridad En un futuro intentaré comprar la magnus y demás para, para que veamos un poco También, eh, solo vimos un finisher en el capítulo anterior de Sabina Y creo que ha venido con 3 o 4 por lo menos Vimos un finisher nivel 2 de fuego Y... Veremos también Tenía, creo que varios de fuego pero Los tenía repartidos, si no, si no recuerdo mal No como sea la que tiene la mayoría de, de luz Hasta que luego ya a partir de nivel 5 Aprende uno de fuego me parece Bueno, aprende, eh, pillamos un magnus de fuego y demás Eh, se me va con... Como si fuera otro tipo de, de RPG esto Ah, no sé, o sea, estoy muy, muy empanado ahora para, para el sistema de combate En eso porque, o sea, porque hace mucho que no juego Salvo, bueno, tened en cuenta que el vídeo anterior lo he grabado justo de golpe Pero, aparte de eso, hace, hacía dos meses del último, del último capítulo que subí de Baita en Kaitos O sea, lo tengo un poco, un poco en la mierda, un poco abandonado Y es por todo lo que expliqué en el capítulo anterior que no voy a volver a repetir porque ya leí demasiado la chapa Así que, espero a ver si... Mira, tengo un full de 7 y 2 Espero a ver si puedo Traer más a menudo Baita en Kaitos También, a... O sea, yo siempre me apetece un montón jugar a puto Baita en Kaitos y subirlo al canal También te motiva un poco que es un juego muy de nicho Es un juego que conoce muy poca gente Que conoce gente de mi edad, más o menos O sea, yo tengo 28 años Eh, no sé ni hablar nada Yo tengo 28 años Y ahora mismo los viewers de YouTube Que tendrán una media edad de entre 8 a 20 años Los que más consumen YouTube Entonces estos vídeos como que no triunfan demasiado De todas formas yo lo hago porque me encanta el puto juego Pero también como estaba últimamente sobre todo queriendo que quisiera el canal de la hostia Tanto el canal como los streams que estoy haciendo Que ahora he añadido a mi stream frecuente en Twitch Y a mi ya vuelta a los streams de YouTube porque Me quitaron el baneo recientemente Que ya lo expliqué en otros... Creo que de hecho en otro vídeo de Baita en Kaitos Que me habían baneado por poner 2 minutos de Alito el piso hidden de Avent Sevenfold En un stream Que también yo, o sea, no lo tuve en cuenta Pero joder, fueron 2 minutillos No me di ni cuenta de esa mierda El caso es que estoy emitiendo también en Facebook ahora Estoy haciendo multi-stream en las 3 plataformas Y últimamente es en plan... Es eso, me dedico muchísimo al stream Del stream de hecho saco muchísimos vídeos Para luego subir al canal Por ejemplo la serie de Pokémon que estoy subiendo y demás Y como esta serie es exclusiva Y no lo voy a hacer nunca en stream Pues también te quita tiempo de hacer los streams Sin más Es mucho más interactivo hacer un stream Que estar grabando específicamente vídeos para YouTube Y como esta serie la quiero mantener solo para YouTube Sin hacer stream Porque aparte si hiciera stream Tampoco creáis que lo iba a ver nadie Es un juego, como he dicho Muy, muy, muy de gente Mierda, podría haber combinado 1-1 con 6-6 De gente que conoce el juego y le gusta y punto Si viene alguien nuevo a ver el juego Muy probablemente no entienda nada y se vaya muy rápidamente Que es normal por otra parte El caso es eso Que me quita tiempo de... Me quita la posibilidad de hacer este juego más a menudo Que... cosa que me gustaría bastante por otra parte Pero bueno Voy a intentar sacar más tiempo Para que no influya con los streams Y poder grabar Battenkaitos a gusto Hasta acabar la puta serie Porque quiero hacer el juego entero Por mucho que estén pasando años Y la serie siga todavía en activo Que... bueno, en activo O sea, en activo va a estar siempre hasta que la acabe Pero que pasa muchísimo tiempo entre capítulo y capítulo Lo que voy a hacer es eso Voy a intentar centrarme A intentar sacar tiempo para grabar exclusivamente para YouTube Los vídeos de las series que son exclusivas de YouTube Por ejemplo, se me ocurre Fire Emblem Path of Radiance A ver, los juegos de Gamecube básicamente Phantasy Star Line sí que pretendo hacer algún que otro stream Porque... Digamos que es más visible Y aparte de ser más visible Mierda, ahí va... Y vamos a ver otros finishers de Sabina Que se me ha pirado ahí Está muy lento Aparte de que es más visible De hecho, justo hace unos días han sacado El primer capítulo de la segunda temporada Del anime de Phantasy Star Line 2 O sea, digamos que está como todavía De actualidad relativamente También es un juego muy de nicho De hecho, Phantasy Star Line 2 El MMO no ha salido de Japón Está empezando a salir de Japón De hecho, justo ahora también He mezclado luz y oscuridad Pero está rajando Y digamos como que Phantasy Star Line 2 Sigue vigente Pero Batenkaitos no Pues podría haber defendido Todo el daño de fuego Y todo el daño físico ahora Estoy rajando demasiado, supongo El caso es eso Que de Phantasy Star Line Si que haré algunos streamings y demás Pero Todas las demás series de Gamecube y demás Y de Playstation 1 Salvo por ejemplo Final 7 y demás Le estoy tirando curaciones What? Quería curarme a mí mismo Y al final He curado al puto enemigo Vale, no puedo hablar y combatir Con la que llevo encima Porque de hecho estoy bastante cansado Hoy he dormido dos horas Me he levantado como a las 4 de la mañana O sea Y son las 9 de la noche me parece O sea Estamos un poco en la mierda hoy Pero bueno Voy a dejar de rajar Vamos a centrarnos en el puto combate Y vamos a tirarnos curaciones Porque está un poco la cosa jodida Vamos a aprovechar que Sabina Tiene todo esto petado de curaciones Así que vamos a ir tirándolas En nosotros No en el enemigo O puede ser Estoy ahí Me he quedado ya sin agua Así que vamos a Creo que no voy a añadir un corte Porque estamos en medio de combate Así que vamos a posizar la A muy fuerte Y voy a rellenar la puta garfa Mientras Vale, vamos a hacer viento Con luz Con Más luz No me sale un puto 5 Con más luz A tomar por culo Y voy a decir Este bicho debería irse al pozo ya prácticamente Pero se me ha olvidado que le había curado 300 Vale Completamente brinqueada la mano Y vamos a ver otro fincer Sé que he mezclado agua con fuego Pero de otros fines ya lo habíamos visto Vale, tampoco había demasiado que ver Pero bueno, una animación nueva Vale, ahora seguro que me ataca Calas Por haber desperdiciado un Magnus No, vale, se aumenta el ataque Ahora sí que sí Me lo voy a agafar Pero vamos a decir que no va a tener otro turno Este puto enemigo Vamos a pegarle con agua 3, 1 Creo que le quité O sea, creo que el mazo de Sela No está balanceado Porque me parece que hubo un Un boss débil Hace poco A fuego Y me parece que No llegué a meter todos los Magnus de agua Puede ser No sé si recuerdo bien Pero vamos Liberamos al Mayfrey Que está siendo atacada por estos enemigos Y vamos a ver qué pasa ahora Y me pasa lo de siempre Hago la foto Y me dan una espada de fuego De la hostia 78, 47 de daño de fuego 25% de probabilidad de llamas Luego estas espadas Con el uso y con el tiempo Se convierten en espadas normales De esas que quitan 8 de vida Pero de mientras Si puedo utilizar una espada Tan potente La voy a coger Claro ¿Estás bien Mayfrey? Sí Gracias por venir A buscarme Que diga Sabina ¿Qué estabas pensando para venir aquí tú sola? Siendo una guardiana Deberías saber lo peligroso que es este sitio I'm sorry Pero la abuela se puso muy malita Sé que tenía que hacer algo Vine a buscar un capullo de flor celestial Para hacerlo florecer Aunque no sé cómo El árbol lleva 90 años sin florecer Según recuerdo Ah Pero no he conseguido llegar muy lejos Sabina Ojalá fuera tan fuerte y valiente como tú Bueno Sabina Todavía no conocemos mucho de ella Pero iremos conociendo Vais a ver No hay tonterías Fuerte y valiente como yo Menuda imaginación tienes En realidad no soy tan Os podéis suponer Que lo estoy diciendo por algo Ya os digo que más adelante Vamos a conocer Más cosas sobre Sabina No voy a hacer demasiado spoiler Mira No tengas tanto concepto de mí En que tienes que creer Sentir mismo Mayfrey Parece que igual su autoestima Un poco en la mierda Y vivir la vida a tu manera Vale El caso es que la hemos salvado Y está bien ¿Y ahora qué? ¿Se va a venir con nosotros? No hay otra Pues claro No podemos dejarla aquí sola Además Puede que arriba necesitemos su ayuda Mayfrey es una guardiana Recuérdalo O sea que En principio Tiene más información con nosotros Sobre el propio árbol Porque al ser una guardiana Sabrá Sus secretos Lo habrá escalado antes Y demás ¿Nos ayudarán Mayfrey? Yep Porque soy una guardiana Pero me la ayuda En plan Ayuda a totales desconocidas Que bueno Si le hemos dado Una galletita Re como May Pero no nos conoce Absolutamente nada más Su misión Sagrada de la hostia Es guardar El árbol Pero bueno Si la guardiana de abajo Que es adulta Nos ha dejado pasar Y nos ha dicho El Joseph ha avisado ¿Qué va a hacer Mayfrey? Si además le hemos salvado La vida aquí también Que bueno Eso también cuenta Supongo Vale Entonces No nos han dado el Magnus Celestial todavía Que estoy yo mosca con eso Y nos hemos dejado un camino Así que Vamos a bajar A ir al camino de la izquierda Y a subir Porque Creo que está La cueva Vamos a pelear contra estos Aposta A ver si nos tiran El Magnus Celestial Ah lo he dicho La cueva con Del Para coger el Magnus Multiusus Del escarabajo dorado ese Está por alguna parte Porque eso lo recuerdo 100% Vamos a hacer Luz-Viento Que no le va a quitar Mucho luz Y ya hemos cortado Todo el combo Así que ya me da igual Vamos a acabar con un Fincer Vale Solflash en su puta boca Y se muere de una Puta madre Ah no No se muere Me parece una animación De muerte eso Yo me estaría a mi Que se muriera Con solo 300 de daño 2 3 4 Y 5 Con Magnus De mierda O sea El peor combo de la historia No tengo el 6 Que putada Hubiera hecho una escalera Bastante interesante 2 3 4 5 De Magnus De mierda Y al final Quitamos 315 Solo por la escalera Prácticamente Pero bueno Ahora si que si se muere Vamos a curarle El veneno A Sela A ver si Vale Más curación 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 No Puta mierda Vas a hacer el grito de agua Para desbriquear un poco Pero lo único que puedo hacer Es curarle el veneno No me ha tocado ninguna curación Curar el veneno Y aumentar el ataque Vamos a defender con fuego Porque es lo único que tengo Esto está haciendo daño de aire O sea que defensas de Kronos Vale Vamos a pegar con Solo hay fuego Así que no voy a jugar A intentar combinar ese agua Vale Fuego 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 Y yo que se Una tromba de luz Por acabar bien 322 Le quedarán como 80 de vida Más o menos O quizá un poco más Vale Oscuridad 3 4 Otro 4 Y otro 3 Doblas parejas Acabando con Viento Y con oscuridad O sea que No le voy a quitar Mucho Pero está muerto Igualmente Y está envenenado También Me parece que el elemento Oscuridad Envenenaba O me lo estoy inventando En otro juego Me parece que es de De Kudelka Eso que me lo estoy inventando Porque también estoy subiendo Una serie de Kudelka Por el campo Entre un Capítulo de Batenkayitos y otro Han pasado cosas En el canal Y demás Ya Los que seguís En el canal Ya estaréis atentos Que los que seguís En el canal Sois prácticamente Nadie Pero bueno Es lo que hay Supongo Yo no voy a parar Así que que le follen Cirolas verdes No me tiran El puto Magnus Celestial Su puta madre Y es lo que estoy buscando Porque se lo que Los tiran Los bichos voladores De aquí Este bicho Se podía esquivar Si lo atribuéramos A Sep He dicho A Sep Hijo de puta Se podía pasar por el fondo Engañaba El La forma En la que estaba Colocada El hijo de puta Vale Dos Tres Cuatro Dame el cinco 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 No me da el cinco Ah Pues Lo vamos a dejar así Pero No vamos a quitar una mierda Tampoco Ciento noventa y dos Con esa escalera de tres Vale Con Sabina parece que podemos Combear algo Seis Siete Y ocho Porque no hay más No mierda Siempre Sabina hace las animaciones Tan rápidas Y yo estoy tan empanado Porque estoy empanadísimo Que no O sea No me da tiempo A hacer los putos ataques Siempre creo que tengo Más tiempo del que tengo Vale Póker de ases Con finisher De nivel tres De viento Y el bicho Este de mierda Se va al pozo Con tres cinco Dos de daño Vale Carrella revitalizadora Se aumenta el ataque Vamos a ver Que hace el otro Lo mismo Le aumenta Aún más El ataque Vamos a focus Al bicho De la derecha Porque tiene el ataque Aumentado por dos Y va a ser jodido Si no Vamos a hacer Cronos Luz No puedo Combear Vamos a ver Si me toca otros seis Nada Pues vamos a romper Ya El combo Como siempre Yo hago la foto Pero seguro Que me van a tirar Algun item Mucho más interesante Ciento ochenta y dos Vale Aquí Creo que puedo Combear el tres Con el grito Y el cinco Y el seis De la foto Aunque sea solo Para convear Y el siete Sé que tenía El ser de fin Fulgente Ya lo hemos visto Varias veces Ataque de De espíritu protector Pero creo Pero creo que en este Caso Por la escalera De cinco Y el El verificador De la voz Y vamos a quitar Mucho más Con Igual Quitábamos más Con el ser de fin Fulgente Porque tiene mucha potencia Ahora que lo pienso Por eso lo hemos quitado 313 Pero bueno Igualmente quería Hacer la escalera De cinco Así que A tomar por culo Vale Ahora con Sabina Vamos a esperar O sea A esperar a que me toque Otra curación No me toco Una mierda Para una de escaleras Necesito O sea Siempre tengo la mano De Sabina Briqueada Y ahora que necesito Curación No me toca Aún así 240 para Sela Que no le van a venir Nada mal Y vamos a defender Con dos dos De fuego Aunque el daño Que nos está haciendo Es de fuego O sea que Simplemente Por defender Algo del físico Y la escalera Porque el daño De fuego Nos entra enterito 199 daño Que nos comemos Ahí con Sabina Y vamos a Joder A hacer lo que pueda Aquí Porque no hay Bueno 3, 4 Me toca el 5 No me toca el 5 7 8, 8 Es lo que se ha podido hacer Vale Este bicho Debería estar a punto De caer 2, 7, 9 Debería Quedarle Como yo que se O 30 O 130 No se cuanto Si le hemos pegado Antes justo Especialmente a este De hecho Creo que Yo dije Que íbamos a focusear Al de la derecha Porque tenía Ataque potenciado Y al final He focuseado Al de la izquierda Estoy empanadisimo Gente O sea Ya lo he dicho Tengo un sueño De la hostia No he dormido Prácticamente nada Así que Tanto el capitulo anterior Como este No me lo tengáis en cuenta Porque aparte Que estoy volviendo Un poco a la serie Me cuesta grabar un poco Con el puto sueño Que tengo Vale He hecho dos fotos Y tenemos una defensa Cuerno Pegaso Ataque más 20 O sea 20% probabilidad de sueño Vale Esta vez si es que voy a poder Pillar alguna foto Y creo que esta Más o menos es igual No noto ninguna diferencia Así que vamos a pillar Por ejemplo esta Creo que las he tomado Las dos con la cámara De nivel 2 Esa Así que Lo he dicho Vamos a bajar por aquí Vamos a ir por el camino A la izquierda Porque seguro me estoy dejando Algún magnus interesante Y luego tenemos Dos caminos para subir Así que tendremos que Seguir investigando Creo que En este de arriba Si que por la derecha Está lo de la cueva Y por la izquierda El camino bueno No como antes Que me confundí En el capitulo anterior Así que Ahora si que voy a ir Esquivando un poco Los combates Porque estoy un poco Hasta la polla De no avanzar Pero el magnus de constelación Lo tiran A ver si Se mueve sin combate El magnus de constelación Los tiran Estos bichos voladores Y sé que aquí tiraban Estos bichos Específicamente uno Vale De hecho podía pasar Y no me como el combate Puta madre Y esto tampoco Me lo voy a comer El caso es que luego Si por lo que sea de camino O sea No voy a hacer los combates Que no sean obligatorios ahora Porque ya lo intento Y no me han tropeado Pero si Acabamos en el árbol celestial Y no me han tropeado El magnus de constelación Era un dead end Que hijos de puta Yo creía que me estaba dejando Algún magnus Porque no lo recordaba Al cien por cien Aún así Si hago bien en investigar No voy a hacer que me deje Algo importante Pero era un puto dead end O sea Que he perdido el doble de tiempo Lo había hecho bien Desde el principio Vale Vamos a volver a bajar A volver a subir Y mierda No estaba mirando bien Vale Tres bichos voladores de estos Así que más probable Voy a ver que me tiren Lo que yo necesito Cuatro Cinco Nada Cortamos combo Voy a tomar por culo Siete Y finisher Por hacer algo Lo malo es que estoy haciendo tantos combates Que al final No me voy a pasar en este capítulo El El árbol celestial Quería hacer todo Coger el El magnus Si es que lo hay No voy a hacer spoiler Quería Matar al boss Que eso ya Dije que había boss Porque es obvio que Al final de cada zona de estas Hay un boss Y estoy viendo que Hay tanto combate Que igual ni siquiera llego Porque todavía queda Todavía queda bastante Vale Uno Dos Tres Lo vamos a dejar así 196 de daño Vamos a Vale Ahora toca defender Siete Y ocho Vale Ataca especial Ondas asesinas Esto era lo que envenenaba Y justo Nos envenena Menos mal que luego Con sabina voy a tener Le metí un magnus De curación de veneno Así que luego Podré hacerlo De hecho No voy a gastar estos magnus Para luego curarme con Con todos El siguiente turno Menos mal que han Focuseado a sabina Porque ahora si Aparte de Curarme con el magnus Y me toca el magnus Puedo Es la que más Debilitada está Vale Entonces puedo concentrar Las curas en ella Y Será como que Han perdido el turno Ellos directamente Vale Vamos a hacer Vamos a hacer la fotillo Por si acaso Me mola un montón Cuando acabas El convocón La foto Y parece que el enemigo Se ha muerto Después de la foto Es en plan Como justo Ahora acabo de pasar Justo Me mola un montón Cuando pasa eso Porque es como Un poco falso También Vale Vamos a No puedo Convear nada Así que Tenía que haber Conveado con oscuridad Porque el de viento Le va a quitar menos Pero bueno Se me ha pirado 173 Menos 80% Hacia el de viento Tenía que haber hecho El de oscuridad 100% Vale Y turno de Sabina Vamos a Curar con Todo lo que pueda A ver si me toca El magnus De curación De veneno Justo ahí Antes lo invoco Antes sale Y a ver si El 66% De probabilidad Me sale bueno Y vamos a gastarlo Todo Todo el magnus De curación Se van a poner a tope Pero 100% Se cura el veneno Y se pone a tope De vida Así que Nos ahorramos Una probable Vuelta a base Para curar Y cosas de esas Que no molan Podría haber cubierto 2, 3, 4 Con escalera Pero He sido más lento De su puta madre Vale Aquí vamos a hacer 8, 8 Voy a cortar el combo Porque no hay otra cosa Vale Vamos a dejarlo así Debería estar muerto Creo que había sido Dañado en el turno anterior Y ahí se muere Eso es 214 Y se viene Magnus de constelación Estoy Últimamente me está saliendo Todo Así que Magnus de constelación Es de combate Al menos No lo dropean Pero nos tienen Una tromba De O sea Tuva viperina De Liuz La cual Es en plan Normalmente me la quedaría Pero como es Liuz Y no le estoy usando Ni me gusta mucho El personaje Pues me quedo la foto Aunque debería pillar la tromba Porque luego más adelante Vamos a tener que usar a Liuz Y Está Tenía que bajar Vamos a tener que usar a Liuz Y no voy a tener Magnus actualizados Y me voy a cagar en todo O sea Debería haber cogido La tuba Esa viperina Pero bueno Una fotillo Tampoco está Tampoco está Vale Vamos a subir por aquí Escribiendo Putos combates Y no dropean Ya estoy empezando a dudar De memoria Estoy seguro Al 99% Que tiraban el Dropeaban el Magnus de constelación Pero no están dropeando Está costando Igual A la bajada Tengo más suerte O algo O en algún combate Que me coma Porque me voy a comer Algún combate 100% Por ejemplo Tenía que haber pasado El dudado Digo voy a esperar A que vuelva Porque seguro Que va a volver Y al final nada Vale Entonces tenemos Derecha e izquierda Vamos a probar Mierda El puto combate Vamos a probar Izquierda Pero antes Vamos a terminar Este combate Creo que me voy a tener Media hora combatiendo Porque aquí hay Muchísimos combates Y no me va a dar tiempo A avanzar prácticamente Nada en el árbol celestial Lo cual es una putada Pero bueno Espero que al menos Os mole los combates Gente Vale Vamos a hacer una fotillo Como siempre Ya que el combo Está cortadísimo Al menos Sacamos el objetillo Y luego si hay algo Mejor Pues ya No lo cogemos Pero si no El dinero No lo llevamos ahí Vale Vamos a No creo que para allá Puedo hacer una escalera Así que 5, 5, 6, 6 Y si me salgo Otro 5, otro 6 Hacemos un full Y si no Como estoy viendo Mira un 5 Ya tengo suerte Todo el magnus De puta basura Porque de los peores magnus Del juego Pero es un fullazo 303 Y el bicho volador este A tomar por culo Vale Ahora por fin Sabina tiene magnus Que usar Vamos a hacer 3, 4 Justo Ah no Mierda Tenía el 5 En el magnus Que tenía Y digo Pero es que también Tenía el 6 Y no hay ningún otro 6 Y había un 6 A la izquierda Como siempre Las animaciones De Sabina Son muy rápidas Y te dan menos tiempo A pensar Que con las de Calas O Sela Por ejemplo Porque Sela Invoca el hechizo Y demás Y Calas Como que carga mucho El espadazo Pero Sabina Es en plan Y es demasiado rápido Por eso No le pillo el timing Minas Sabina Y Intento pensar Pero se me va el timing Todo el rato Vale Vamos a tirar todo lo de luz Supongo Sin ningún puto orden Ya da igual Agua Y acabamos con el finiser Y voy a aprovechar Para rellenar otra vez El paso de agua Que ya sabéis Que yo cuando comento O hago streams Y demás Como no me callo Ni debajo Del puto agua Se me pone la garganta En la mierda Estoy todo el puto rato Viviendo Vale Vamos a hacer un A ver si me da tiempo Con una mano Joder Con una mano No puedo jugar Vale A ver Tengo un montón De 6 Así que No tengo que pensar Mucho Digo A ver si no cura Mucho El calizase De chungo Y hago un full De 6 6 y 7 Combiándole una curación Pero Que me hubiera salido rentable Pero no Curaba bastante Así que he jodido Mi trío de 6 Da un poco igual Supongo Porque se muere De hecho igualmente O sea que Sobra del daño Aquí Nada que hacer Porque no tengo Ninguna defensa Podría Debriquear Pero no me conviene Porque al siguiente turno Voy a atacar Y calizase está Bastante herido Vamos a ver si Cuando es el turno De Sabina Para meterle un Overhearing Knight De la hostia De momento Vamos a hacer 4-4 De fuego Con 8 de luz Nada voy a cortar Como directamente No tengo nada Estoy viendo Lo que comenté No sé si en el capítulo Anterior O en este Que Sera Tiene un montón De magnus de fuego Pero muy poquitos De agua Y lo dicho Creo que En capítulos anteriores Había un Boss Debil al fuego Y por eso Le quito los magnus De agua De su mazo Entonces Debería reconfigurar Eso Porque aquí Los manos de fuego No van a ser Demasiado útiles Que putada Que creo que voy a matar Al enemigo en este turno Porque estaba esperando Un turno de Sabina Para curar a Kalas Que está bastante jodido De hecho No se muere Así que turno Para curar a Kalas Que le viene haciendo Mucha falta Vale Y que putada Que no puedo Conbear más Aún así Se va a quedar Yo creo que A tope O casi Se cura 565 Creo que no se va a quedar A tope Pero se va a quedar Muy cerca No me ha dado tiempo A hacer 1 o 2 Justo por Por una décima No me ha entrado El 1 En el primer Ataque Y luego el 2 Vale Vamos a De hecho Kalas se queda 60 70% Y Sela Está para curar El siguiente turno De hecho Vamos a curar un poco El enemigo este Ya está muerto Así que vamos a aprovechar Que tenía las fresas Esas ahí Y que el enemigo Acaba de atacar Para curar 220 de gratis Que Sela estaba un poco Más o menos a la esta Igual que Kalas Prácticamente Y como igualmente Voy a acabar en este turno Con el enemigo Vamos a hacer 8 8 4 4 Y acabamos con Finister de fuego 4 Full de 8 Y 4 Vale Este enemigo se va Al pozo Con un overkill De la hostia 512 de daño Y vamos a seguir Investigando Estoy probando Ahora por el camino A la izquierda En la subida Creo que era el que tenía El magnus multiosus Este que os estaba comentando Y aquí podemos ver Que entra en el camarón Que recupera 300 Una curación bastante buena Y 25% de probabilidad De curar llamas Y en defensa Resistencia de llamas 50 O la foto Me voy a quedar En el camarón Esta vez Porque hasta ahora Creo que es una de mis mejores curaciones No voy a poner todavía Pero creo que Justo la cueva Que está diciendo Está por la derecha Estoy cambiando Todo el rato Los lados Vale Entonces vamos a ir A esta cueva Porque es la que contiene El magnus multiosus Del Creo que era Caparazón dorado De escalabajo dorado O algo así Que más adelante Se convierte en pepita Y se lo vamos a tener Que dar un pavo Que ya veréis En el suelo Hay un caparazón De escalabajo Que reluce Con un brillo dorado Esto lo recordaba Parece que me acuerdo De detalles De detalles Que pueden ser un poco tontos Y del juego En general Me voy acordando Conforme lo voy viendo Porque ya he pasado Por aquí Y demás O sea Ya me he pasado El juego Y demás Pero O sea No lo tengo Como solo me lo he pasado Una vez No tengo Y hace muchísimo tiempo No tengo la memoria Tan fresca O sea Que lo estoy rejugando Y como que lo estoy Redescubriendo un poco De hecho Este es de mis juegos Favoritos Y aún así Solo me lo he pasado Una vez Lo he jugado De hecho Cuando tenía la gamecube Me lo alquilé Hasta la saciedad De alquilártelo No te lo vas pasando Y demás Porque muchas veces Vuelves a empezar La partida Y demás O hace mucho Que no te lo alquilas Y quieres reempezar La partida Y demás Este combate Creo que era obligatorio Siempre Y eso Al final Lo he acabado jugando Muchísimas horas Pero pasándomelo Solo una vez Así que vamos a Seguir redescubriendo El juego Yo y vosotros Aunque Yo conforme Voy viendo el juego Me voy acordando La mayoría de las cositas Vale Acabamos con este finisher Vamos a ver Si podemos salir Rápidamente De los combates Porque Que me conviene Si no consigo Acabar El El árbol celestial Al menos Dejarlo cerca De acabar Porque En el anterior Capítulo No hice mucho Y en este Hay demasiado Demasiado Combate Y también Quiero avanzar Un poquito Gente Vale Vamos a Combear Unos Aquí con Porque no tengo Otra cosa Creo que así está bien Y luego Va a suceder Un turno De curación Bastante Interesante Con un aumento De defensa Me voy a defender Con esto A ver si De brinqueo Voy a de brinquear También con los ataques Porque me interesaba Saquear Curas ahí Vale Ahora bien Turno de salvinia Voy a quitar El finisher Mira Y luego se me queda El puño ese Para continuar Atacando Después del turno De curación Vale Vamos a tirar Creo que voy a Gastar A malgastar turnos En plan Aunque sea solo una cura De un solo magnus Voy a A ir dejando a mi Y de 80 de vida Que es muy poco Voy a ir dejando a mi equipo Alto en vida Porque Cuando suba A la cima Probablemente se venga Boss No recuerdo si había que hacer Algo más Osea Boss Hay 100% Lo que no recuerdo es Cuanto queda exactamente Creo que era simplemente Subir Y luego ya Efectábamos al boss Sin hacer nada más Pero No se No se muy bien Creo que me acabo de Contra decir De hecho No se que Creo que acabo de decir Que Que si que había algo más Pero no se No tengo ni puta idea Estoy muy dormido Gente Estoy muy dormido Demasiado dormido Estoy Vale Vale Vamos a ver si se muere ya Con 308 de daño Todavía aguanta pero le queda poco Ya que ha estado con la animación De estar jodido Creo Vale Y supongo que lo vamos a sacar así Muy malos Pero aún así Vamos haciendo los daños Vale Aquí vamos a hacer uno Uno Joder Siempre O sea Tengo el timing de será yo El timing de decadas Y me creo que tengo El más tiempo del que tengo Me está pasando todo el puto rato Gente con Salmina Salmina hace las animaciones De De ataque Mucho más rápidas Vale Carrega revitalizadora Se aumenta el ataque Nosotros vamos a cambiar Oscuridad Porque es lo que Tenía aquí a mano Y ahora me toca toda la luz Con la cual no puedo hacer nada Que puta La vamos a dejar así entonces Vale 136 Vamos a hacer aquí Más oscuridad Y se me va a cambiar con luz Seguro 6 3 No vamos a poder hacer El full que tenía preparado Pero bueno Es lo que hay Tenía que haber acabado con los fines De ser oscuridad Al menos Para asegurarme la kill Pero yo creo que También va a sobrar Ahí está Está muertísimo Ha sobrado el daño al final Vale Vamos a ver si me tiran El magnus de constelación Os había dicho Que lo tiraban aquí Y lo tiraban aquí Ahí tenemos el magnus de constelación Fragmento de la bóveda estelar Ursa Mayor Así que ahí lo tenemos gente Estaba Y no tenemos que Por suerte que elegir entre la foto O el magnus de constelación Porque es objeto clave Y se auto coge Que eso Lo acabo de recordar Conforme lo iba diciendo Aunque lo había medio mencionado antes Cogemos el El magnus de la foto Cogemos el magnus de constelación Importante esta mierda Dije que iba a coger Dos magnus de El escarabajo Y solo he cogido uno Así que A ver si me acuerdo De añadir un corte de edición Por aquí Para que no os comáis esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!